escucho a comentaristas colombianos calificando de populista la propuesta de mi ley de dolarizar la economía argentina y diciendo que es muy difícil y no sé qué más tonterías varios comentarios primero ecuador ya lo hizo en una situación inflacionaria más extrema y le ha ido muy bien eso le permitió pasar el huracán correa con menos daño dos las economías no se dolarizan por decreto se dolarizan solas cuando la gente repudia la mala moneda nacional y escoge una moneda más fiable tres la economía se dolariza cuando la gente empieza a fijar los precios en dólares lo cual ya ocurre desde hace tiempo en argentina la economía se dolariza cuando la gente todo peso que recibe corre a cambiarlo por dólares 4 es decir el dólar ya desplazó el peso de sus funciones de unidad de cuenta y reserva de valor y ya debe ser muy utilizado como medio de cambio 5 lo único que falta es que los bancos argentinos puedan abrir cuentas corrientes y de ahorro en dólares para que todo mundo pueda tener esos instrumentos de cambio que ya están al alcance de los más ricos en síntesis el peso argentino está muerto por decisión de la gente ojalá colombia estuviera hoy dolarizada para resistir mejor el huracán petro